Los C y WS son sistemas artilleros generalmente de pequeño calibre E 20 milímetros a 40 milímetros, capaces de generar un gran volumen de fuego actuando como última barrera ante un misil que se dirija contra el buque portador. En este vídeo analizamos el más conocido de estos sistemas, el Phalanx norteamericano. Su aspecto, con el predominante radomo blanco, y su funcionamiento automático le valieron el mote de R2-D2, el famoso androide de la Guerra de las Galaxias. La idea original del Phalanx fue propuesta en 1968 como parte del programa de defensa contra misiles antibuque creado en respuesta al hundimiento del destructor israelí Ailat. En 1969 se adjudicó un contrato a General Dynamics para su desarrollo. En 1970 se hicieron las primeras pruebas en White Sands, Nuevo México. Entre 1973 y 1974 se embarcó un prototipo en el destructor King realizándose numerosos test. A pesar de las dudas generadas durante estos ensayos, en julio de 1974 se encargaron seis prototipos más. Uno de estos prototipos fue embarcado en el antiguo destructor Cunningham que actuaba como buque blanco en noviembre de 1974. Durante más de un año se realizaron diferentes pruebas con fuego real empleándose diferentes tipos de misiles y bombas guiadas. Otro prototipo fue embarcado en el destructor Bigelow para realizar pruebas en un entorno saturado de contramedidas electrónicas. Finalmente, en julio de 1977 el sistema fue declarado apto para entrar en servicio, bajo la denominación MK-15 Phalanx. En septiembre de 1979 se firmó el primer contrato de producción con General Dynamics. El sistema se instaló por primera vez a bordo de los portaaviones norteamericanos Enterprise y América en 1980. Las tres partes principales del sistema son un cañón y su sistema de amunicionamiento, un radomo en el que alojan los rádares del sistema y un cajón sobre el que se sitúan los elementos anteriores y toda la electrónica y sistemas del montaje. En el bloco 1B se añadió un FLIR en el lado izquierdo del radomo. Todos los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema están contenidos en el montaje, no siendo necesarios ningún elemento debajo de la cubierta donde se instala el sistema. El Phalanx solo requiere una zona despejada de la cubierta, un círculo con un diámetro de 5,5 metros, una conexión eléctrica de 440 voltios trifásica a 60 hercios, otra de 115 voltios a 60 hercios y una tubería de agua salada capaz de suministrar 30 litros por minuto a una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado para refrigerar el sistema. El panel de control MK340 se instala en el centro de información de combate del buque y hay un panel de control local MK339 situado cerca del cañón para las comprobaciones operacionales del sistema. Esta facilidad de instalación sumada a que no necesite sensores adicionales para su operación, permite su fácil integración en cualquier tipo de buque. El Phalanx usa un cañón de 6 tubos y 20 milímetros de calibre, modelo M61-1 tipo Gatling y el cañón estándar de los cazas norteamericanos. Los primeros modelos tenían una longitud de 76 calibres, aumentados a 99 calibres en el bloque 1B. La munición es llevada al cañón por un sistema de alimentación sin eslabones. Los casquillos vuelven al tambor mediante el mismo sistema. El Phalanx dispone de dos radares en banda Q situados en el radomo encima del cañón. El primero, situado en la parte superior, es un radar de búsqueda con un alcance de unos 18 kilómetros girando a 90 revoluciones por minuto. Este radar proporciona el rumbo, distancia, altura y velocidad del blanco. Si el blanco es considerado enemigo, el montaje se mueve en dirección al blanco para que el radar de seguimiento, es situado debajo del de búsqueda, lo adquiera. Este segundo radar seguirá al blanco hasta que el ordenador determine cuál es el mejor momento para disparar. El sistema no tiene un IFF e identificador amigo o enemigo, por lo que se basa en los datos recibidos de sus radares para decidir si dispara o no. Inicialmente se consideraba la velocidad del blanco, si el blanco podía maniobrar para alcanzar el barco y si se aproximaba o alejaba. Estas reglas han sido modificadas en las diferentes evoluciones del Phalanx para adaptarlas a los nuevos misiles con capacidad de maniobras bruscas en la fase final del ataque. También se han adaptado para hacer frente a blancos de superficie drones. Desde su puesta en servicio, el sistema ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas. El Block Zero fue el modelo original. Disponía de un procesador de 16 bits y un tambor de municiones con capacidad para 980 disparos. La cadencia máxima eran 3.000 disparos por minuto. La elevación del cañón era de menos 10 grados a 80 grados y el radar tenía una cobertura en elevación limitada. La recarga de munición era un proceso engorroso, necesitando entre 10 y 30 minutos en realizarlo. El siguiente modelo fue el Block 1 Base Line 0. La capacidad del tambor de municiones se incrementó hasta los 1.550 disparos. Se instaló un nuevo radar de exploración dotado de una antena con cuatro fases que permitía explorar desde el horizonte hasta la vertical del sistema. La elevación máxima se incrementó de menos 20 grados a 80 grados. El uso de circuitos integrados permitió mejorar la fiabilidad. Esta variante entró en servicio en 1988. En el Block 1 Base Line 1, la cadencia de disparo aumentó hasta 4.500 disparos por minuto gracias a la instalación de un sistema neumático para el cañón. El radar recibió mejoras que aumentaron su sensibilidad. En el Block Base Line 2 se instaló un segundo tambor de municiones y un nuevo carro para cargar o descargar la munición de los tambores en menos de cinco minutos. También se actualizaron algunos sistemas para mejorar la fiabilidad y se modificó la boca del cañón para disminuir la dispersión. Esta versión se podía integrar en el sistema de combate a EGIS o en el sistema de autodefensa SSDS. El Block 1 dispone de un nuevo procesador R3000 de 32 bits corriendo software escrito en ADA, el lenguaje de programación del Departamento de Defensa norteamericano, que permitía introducir un filtro Kalmen para la puntería del sistema. Esto mejoraba la capacidad para seguir blancos capaces de realizar maniobras evasivas. También incluía la posibilidad de conectar el montaje al sistema de autodefensa SSDS. La Block 1B es denominada PSUM e Phalanx modo superficie, dotando al Phalanx de la capacidad de disparar contra blancos de superficie o volando bajo y lento. Para disminuir la dispersión de los proyectiles, se incrementó la longitud de las barras del cañón hasta los 99 calibres, siendo el tubo del cañón más grueso para evitar el desgaste. Estos nuevos tubos fueron denominados OGB. Para soportar el aumento de la longitud del cañón, se añadió un soporte adicional. La elevación máxima se incrementa a 85 grados. En el lado izquierdo del radomo se montó un FLIR y un sistema electro-óptico, añadiendo la capacidad de adquisición manual en la consola de control del sistema. El modelo Block 1B se puso en servicio en 1999. El Block 1B Baseline 1 incorpora mejoras en el radar E para mejorar las capacidades contra misiles supersónicos y un sensor electro-óptico de mayor resolución. También incorpora modificaciones para mejorar la fiabilidad del sistema. La última variante en servicio es la Block 1B Baseline 2. Integra un radar mejorado para aumentar la capacidad de detección, añadiendo un modo para seguir blancos de superficie. El historial operativo del Phalanx no es muy brillante, ya que no se tienen noticias de que haya derribado ningún misil enemigo en su larga carrera. El único blanco conseguido fue un bombardero A-6 en un incidente de fuego amigo. El 17 de mayo de 1987 la fragata Stark fue atacada por un avión F-1 iraquí que le disparó dos misiles S-Z. Los dos misiles se hicieron blanco en el buque. El sistema Phalanx que portaba la Stark estaba en modo stand-by y por lo que no tuvo oportunidad de hacer frente a los misiles. El 25 de febrero de 1991, durante la Primera Guerra del Golfo, los iraquíes dispararon dos misiles Silkworm contra el acorazado Missouri, el cual lanzó Chaff para confundir el radar de los atacantes. La fragata Yered se encontraba cerca con su Phalanx en modo automático, el cual se enganchó a los Chaff disparando una ráfaga contra ellos. A pesar de que el acorazado se encontraba a más de 3 kilómetros de la fragata, fue alcanzado por cuatro proyectiles de 20 milímetros sin consecuencias. Como hemos comentado, el único derribo de un Phalanx se produjo el 4 de junio de 1996. Una A-6 intruder del portaaviones Andependence portaba un blanco radar para adiestramiento antiaéreo. El Phalanx del destructor japonés Yuhiri blocó y derribó al avión en lugar del blanco remolcado. Los dos tripulantes se pudieron eyectar sin sufrir heridas. La investigación posterior concluyó que el encargado del Phalanx lo había puesto en automático antes de que el A-6 saliera de su radio de acción. El Phalanx se ha convertido en el montaje artillero antimisil más usado en el mundo, prestando servicio actualmente en 21 países, con más de mil unidades producidas. En el caso de los US Navy, todos los buques importantes, excepto los Samwalt y los San Antonio, disponen de al menos un Phalanx. Es un sistema relativamente barato y sencillo de instalar. Esto permite dar una cierta capacidad antiaérea a cualquier barco, aunque no cuente con sistemas de exploración propios. En el escenario actual, donde pequeñas embarcaciones, aviones ligeros o drones suponen una amenaza creciente y peligrosa, el Phalanx, en su última versión, proporciona un cierto nivel de defensa a un coste moderado. El principal problema de este sistema, y del resto de los sistemas antimisil de pequeño calibre, son los misiles supersónicos. Aparte del problema de detectar y seguir a este tipo de blancos, el principal inconveniente es el alcance efectivo del Phalanx. Si consigue destruir el misil, esto se producirá a un kilómetro del buque. Los restos del misil, a la velocidad que viajan, es probable que finalmente alcancen el objetivo. Aunque es mucho mejor que te alcancen los restos y no el misil con su cabeza de combate, estos restos pueden dejar fuera de combate al barco, alcanzando sus radares por ejemplo. Por esto, se considera mejor defensa contra los misiles supersónicos los misiles antimisil como el SSM o sistema softkill.